Ellos van a brillar con luz propia, tanto Miguel La Torre como Cruz Pérez Cuellar, todos nuestros candidatos rumbo a las presidencias municipales de los 67 municipios cuentan con una cosa con la que los del Frente Poco Amplio por México no cuentan, el respaldo del pueblo de México, el respaldo del pueblo de Chihuahua en el sentido de que nuestros candidatos fueron electos vía encuesta y no vía de edazo a diferencia de los de enfrente. Por eso Miguel La Torre va a contar con todo el respaldo, con toda la legitimidad democrática para expresarse de manera libre, representar a la gente a la que ha ido respaldando casa por casa, puerta por puerta y con conocimiento de causa, atender a esas enormes demandas con respuestas creativas, con soluciones estratégicas, con mucha inteligencia y sobre todo con mucha honestidad. Lo mismo le auguro a nuestro actual y próximo presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, toda mi enhorabuena, mi admiración y por adelantado mi felicitación porque sé que como siempre van a ganar en el debate porque van a hablar con verdad y van a hablar con razón. Marta Pesada, también tu comentario, tu recomendación para el debate mañana aquí en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Yo creo que el tema central del debate mañana va a ser la obra pública y lo que yo podría decirles es que veo una absoluta carencia de ella. Si usted se fija, de nueva cuenta vuelvo a ofrecer el presidente municipal algunos pasos a desnivel. Ofreció tres cuando fue candidato, solamente hizo uno. Ofreció varios centros deportivos y no puedo terminarlo solo. Creo que hay un problema fundamental en Chihuahua, la escasez de obra pública en virtud de un excesivo gasto corriente. Eso creo que va a ser un tema central en el debate de mañana. Y en Ciudad Juárez el próximo viernes, ¿qué le recomiendas a Cruz Pérez Cuellar? ¿Qué le voy a recomendar al presidente? Yo estoy seguro que el presidente ha hecho una gran cantidad de obra en Juárez. Y el presidente ha conducido el municipio con mucho vigor, con mucha fuerza, se caracteriza por ser un buen líder. Y estoy seguro que el presidente municipal no solamente va a salir bien librado en el debate, en la presidencia, va a barrer en Ciudad Juárez. Bien, gracias Marco por tu comentario. Gracias. El gobierno de Chihuahua, Miguel La Torre, ¿listo para el debate mañana? Listos, así como estamos listos para terminar estos 15 días que nos faltan de campaña. Listos mañana para contrastar ideas, propuestas, para presentar nuestro proyecto. Y para que la gente vea la diferencia entre lo que ha pasado en Chihuahua, lo que prometen otros candidatos, y lo que promete un servidor, y obviamente el compromiso que hagamos. Y sobre todo hacer ese contraste, que es lo más importante, un debate de altura, de propuestas, en donde sin lugar a duda vamos a contrastar las propuestas de uno y otro, y que la gente finalmente que nos vea y que nos escuche este miércoles en el debate, sea la que tenga la mejor opinión. Y con ello poder ayudar a que engrandezca su criterio de cara a este día de la elección del 2 de junio. ¿Con un debate sería suficiente o tú crees que debió haber habido más? Mira, la campaña dura 35 días. Si fueran más de un debate, tal vez sería complicado por temas de las agendas. Yo encantado. Yo entre más ejercicios hay en donde se contrasten las ideas, sean debates o foros, para mí eso es sumamente fundamental, y obviamente agradecer la cobertura que dan los medios de comunicación para poder hacer llegar estas ideas. Ahorita por lo pronto oficialmente es uno, si nos han invitado a otros foros, la Coparmex, la Canaco, el día de hoy aquí en la CEMIC, en donde para nosotros es muy importante poder contrastar y poder presentar nuestras propuestas. El INE determina ser uno, nosotros respetamos esas reglas, pero ojalá que en un subsecuente pudieran ser debates en donde se permita un mayor desarrollo de las propuestas. Los tiempos van a ser muy cortos, vamos a tener entre un minuto y un minuto y medio en cada participación. Ojalá que esto nos alcance para poder, te digo, no solamente proponer, sino también para poder contrarrestar las propuestas de otros candidatos.